Y mire usted, tras los hechos ocurridos en Querétaro durante el partido contra el Atlas, se incrementó la seguridad en el Estadio Akron y se tomaron medidas para el beneficio de la afición durante el gran Clásico Nacional de ayer entre Chivas y América. El sábado 12 de marzo se llevó a cabo el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron. Este partido fue diferente a los anteriores debido a las medidas que las autoridades implementaron para evitar que se generara algún hecho similar a lo ocurrido previamente en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Con un estado de fuerza de 1.500 elementos entre oficiales de la Policía Municipal de Zapopan y de Guadalajara, así como elementos de la Guardia Nacional y Personal de Protección Civil y Bomberos del municipio, fue como las autoridades mantuvieron la seguridad de los aficionados que asistieron al Estadio Akron. Al partido se le denominó Clásico sin Colores, ya que la mayoría de los asistentes fueron vestidos de blanco, evitando el jersey colorido de los equipos, esto como símbolo de paz. Hay que promover la paz en el estadio, por lo sucedido en lo que pasó en Querétaro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen con familia. Por la seguridad, los aficionados pudieron disfrutar del juego en un ambiente familiar y tranquilo. Pues no hay más que apoyar a todos los equipos y ojalá que terminen las barras, porque son las que están haciendo desm***. ¿Y ahorita ya cómo te sientes con la seguridad? Pues mejor, más tranquila. Muy buena, desde la pura entrada están filtros, revisando de todo a todo y se mira muy bien. Dentro del estadio, el espacio destinado para la pura visitante quedó vacía y el espacio de la pura local para Chivas fue ocupado por niños de la Fundación Jorge Vergara. Al finalizar el partido se reportó saldo blanco por parte de las autoridades, quienes en todo momento estuvieron brindando seguridad a las familias locales y visitantes. Pues prácticamente lo podemos tomar como un saldo blanco, únicamente tuvimos cuatro personas que se retiraron por alterar el orden nada más. Así fue como aficionados de Chivas y de la América disfrutaron de este Clásico Nacional en un ambiente familiar y lleno de paz, tanto en la cancha como en las gradas. Con imágenes de Raúl Andín para Quiero TV, reportó Yadna El Ortiz.